De Jose Giner, tío Así sí se dan las buenas tardes, cabrón Las Camils Tío, hostia, se me hace raro ahora ver el juego y que no esté en chino Demasiadas partidas ya en China A ver, el anterior lo ganó Braynak Ok A ver, el galletín hay que pillarlo yo creo, ¿no? Fuck Camils, tío A ver, tendríamos que haber hecho quizá Admin Chank Pero no me gusta chequear Admin Uff Solo le pido una cosa a Dios Y es o emblema Laser Core O aumento de Yasuo Carry Es que aquí te dan aumento de Yasuo Carry Y es un top 1 tan gratis, tío A ver si hay suerte It's Liko Te han canjeado para que te... Te banee, tío Dos personas Tengo que ir a por ti Dos personas Wow A ver, el de Ashe por 8, ¿no? Tengo que ir a por el de Yasuo, tío Tengo que ir Buenas tardes Hola Hopi Tío Quiero el de Yasuo, tío No va a salir el de Yasuo, ¿verdad? Qué pena, tío Qué pena, tío Pues nada Jugar a Shecarry A ver, este no está malo, ¿eh? No está mal, ¿eh? Sobre todo con la salida de items Y... O sea, de bichos que tiene y tal La cam Oh ¿Por qué es ahí la cam? Ah, porque jugamos al Lord, claro Vaya follada nos pegaron, ¿eh? Jugando la Buffon Slick, tío ¿Os vendéis pareja de Yasuos? ¿O no? ¿En qué te fijas para saber si es bueno o malo en la página? En la media En la media del aumento Este tiene de media 4,0 o así Aunque lo he pillado sin saber la media No te voy a engañar Lo he pillado porque Porque me daba She2 y los otros no me servían Con la combo que tengo Yo me vendo el Yasuo, ¿eh? Necesitamos dinero Porque vamos a ir a por She3 A Renekton 3 y tal El pibe este lleva So excited Get excited Sí Es el de Jinx Curry Ese está muy bien también Eso es para ti, gran tía Rococola, tío Con el corazoncito En el siguiente set ¿Volverá el economista? Sí Sí, sí, sí La verdad que sí Hasta la podré jugar en esta cuenta Me volví a jugar en la otra Vamos a ver el admin A ver, el de que gane mucha vida No es mala Y el de combat start Para tu equipo Para bufar al Ashe Tampoco está mal Espera Bufar al Ashe, tío La cosa es que tampoco Los juego ahora mismo, ¿sabes? Para meter admin Tengo que ser nivel 5, tío Si los pudiese jugar ya A ver, los podría jugar ya Pero creo que me peor a mi mesa Y estoy en winning No queremos ser más débiles, ¿no? El otro era solo para admin Ya, pero claro Voy a tener Blitzcrime de admin Y Warwick En la compo juego con ambos La cosa es ¿Saldrá Warwick pronto? Si me saliera Warwick pronto Quizá era mejor Uno de admins Aunque no bufase al Ashe Queremos Queremos ítems de Ashe Arco y espalón No es malo, pero Este no es Renekton no es malo Y me da Renekton 2 Me da Renekton 2 Que subgrade Es una puta uno de oro Pero bueno It's what it is Anda, si es puta madre Vamos igual Vale Me voy a hacer un Runance Creo Porque estamos en winning streak Hay que Hay que Tentarla mantener Chir Podría ser mi level up No Sube al 5 No quiero Aunque podría mantener winning Creo que necesito quedarme Al nivel bajo Para poder rolear Y puede que mantengamos winning Sin subir de nivel Porque este aumento Y los superades que tengo Son muy potentes Si Si Ya subo carry Y lo juegas con supers Aunque lo puedes jugar Sin supers Pero la forma correcta Es con supers Supers y full duelistas Si sabes Veis esta Esta tienda por ejemplo Si yo subo al 5 Quizá no me sale Este bridge Que ni esta Ashe Porque ya tendría En mente un 55% 45% Y sería En esta tienda En la siguiente Y en la siguiente Son 3 tiendas Que perdemos Más aparte En la economía Que perdemos Más todo Quizás serán Dos Barbies Ojalá Ojalá Fuesen dos Barbies Pero vamos Con 2% Como pega la Ashe Con este aumento Se me había olvidado Que pegaba así Vamos a ganar esto O si Locura La tienda de fucking Winning streak A ver Hay que decir Que es que hemos salido Con este aumento Pero es que hemos salido Con este aumento Full upgradeados Con items buenos Y tal No me paran De salir fichas Tengo 5 Renekton Tengo 6 Blitzcranks Tengo 4 Ashes Holy shit ¿Cuál es el aumento Laser Focus? Básicamente le da 50% de ataque Es pita a la Ashe Por la puta cara Y un 50% extra Cuando tira la R Que es cuando más pega Encima, ¿sabes? O sea, cuando más pega Tengo un 100% de ataque speed Por la putísima cara Margarida Ahora a ver si aquí consigo Last Whisper Y Double Spadown Yo creo que estos serían Los itens perfectos Uf, Double Spadown Maravilloso Creo que es hacer Rolldown a cero Estoy tan cerca Y estoy en winning streak Que tengo que bajar a cero aquí Y muscle metal metal is harder than 죄 He roleado un poco lento, la verdad Ya sabéis que los dedos no son Ni puntos fuertes, chicos No tendría que haber roleado No tendría que haber comprado costes 1 El problema es comprar costes 1 El problema es comprar costes 1, tío Para aumentar odds A la que me ponga a comprar otros costes 1 No te da tiempo, ¿sabes? Otros dedos de abuelo Es que lo peor es eso, que no creo que sea dedos de abuelo Es más, es lo que os digo, de comprar costes 1 Porque es que, comprando costes 1 y tal A ver, quizás si tienes dedos muy rápidos Pero es que, bro Uh, rich get richer, aquí recuperar economía Me agrada, eh Compone grabback también por mantener winning, ¿no? Es que queremos mantener winning, ¿no? Second wind también es muy bueno Es un muy buen aumento de combate Ah, quizás second wind, ¿eh? Quiero mantener winning, tío Va a ser second wind, ¿eh? Voy muy bien de ítems Nada, es que pillarme Pillarme El, eh El otro no tiene sentido O sea, aquí no pillarme aumento de combate Teniendo full winning streak Es que es erróneo Porque puedo... ¿Quién te dice a ti que no mantengo la winning streak? ¿Sabes? Gracias a pillar aumento de combate Pero claro, si yo aquí en vez de un aumento de combate Me pido un aumento de mierda Y mantener la winning streak Me da el oro este ¿Sabes? O sea, si yo consigo mantener la winning streak El oro que me va a dar rich get richer Lo consigo por mantener la winning streak ¿Entendéis? Pero no solo eso No solo eso Sino que encima Luego Tengo un puto aumento de combate ¿Sabes? Que es un aumento que me puede ayudar a ganar rondas Entonces Lo que no sé aquí es si tendría que bajar A por Blitzkamp 3 y tal A ver Creo que les gana igual Pero bueno Voy a pegarle un roleo ¿Garen 2? Esto no lo tenía cuando le scouteó hace un segundo Yo scouteó hace un segundo Y ese Garen no estaba ahí Vale, le ganamos igual A Vayne 2, Garen 2 No tiene sentido Por lo que voy Riven, mira la cámara y parpalla 4D Si te tienen secuestrados los de Riot Games Eh, un arco, ¿no? Las Whisper Guante quizá Riven, quédate mirando y así aprovecho Ya está, gente, eh De verdad, tío No me gusta la broma De que os masturbáis viéndome, tío Me siento incómodo Va Si sale Blitzkamp 3 en el siguiente roleo No me importa que os masturbéis Vale, me sirve Me sirve Broma ¿Qué broma? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Qué pedazo, hijos de la gran puta que sois No, 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 Ashi No, no, no Bro, esto es Second Wind Deep, eh Esto ha sido Second Wind Deep 100% La Ashi se ha curado gracias al Second Wind Y ahí ha sobrevivido y ha matado a todos, tío Second Wind Deep ¡Grande Moli! Mi guerrero Gracias por los 3 subs, tío Un abrazote Oh, yes, baby ¿Qué comp está más rota? Kaisa, principalmente Hay una Este me puede tocar un poco la polla, la verdad Creo que lo que voy a hacer es ¿Dónde me... se iba? ¿Qué entraría ahora? Warwick, sí Lo mejor sería Warwick Un cuarto... Un cuarto... Brawler Y ya Surshots Olicentorps ¿Qué sentido tiene, tío? O sea, definitivamente el Second Wind ha sido el pick correcto, eh ¿Por qué hemos mantenido la Winning? Y es que mantener la Winning Piensa que son 3 de oro extra por ronda 1, 2, 3, 4 rondas Súmalo, ¿sabes? Es que es el logro que voy a ganar de los... De los otros O sea, de... De Rich Get Richer Y encima tenemos... A ver, si habrá que en Rich Get Richer Es que no hubiese mantenido la Winning Porque hubiese estado a 70 de oro Hubiese robleado más lento, tal O sea, de Rich Get Richer Los Admin serán planteables, la verdad Pero bueno Uf Ok Laser Corp Sería el mejor aumento posible Surshot No estaría mal Es ancient archives, ¿no? Porque es que Laser Corp Surshot Admin Hay muchas cosas que me pueden venir muy bien A ver, ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4 sinergias Si hago así Tengo 1, 2, 3, 4 Tengo 3... 5 Pero he metido... Tengo 5 y escojo una más Pero he metido 2 que no me sirven de nada Bueno, Defenders no estaría todo mal Yo creo que la tengo que tirar ya Estando en Winning y tal Surshot Ok Ok Pues ahora nos vamos al level 9, ¿no? Oh, yes Rico Warwick, amigo A ver un segundo Que está aquí, en teoría, mi comida Bueno, no está Hola Ahí está Es que el tío, salía que estaba No lo veía Qué barbaridad lo loco que es que vamos, eh Qué barbaridad, tú Right A ver, voy a pillar ítem rápido A ver, uff, me han quitado el arco Uy, el Mordegaiser A ver si pide el Mordegaiser, esto es espectacular Qué sin sentido Corre, corre, corre My food Es mantener winning Ok, vamos a por el game perfecto Vamos a por el game perfecto Vamos a por el game perfecto La exclamación La exclamación par 10 Está en desuso Pero durante varios siglos Fue un término ampliamente utilizado Como eufemismo Por aquellos que querían realizar un juramento O exclamar algo en nombre de Dios Podemos encontrar el término par 10 Ampliamente referenciado en textos Del siglo de oro español Por autores como Cervantes López de Vega o Quevedo Muy interesante Dave, tío Muchas gracias Oye, mira Yo ya hoy no me voy a dormir Sin saber algo nuevo, ¿no? Oye Dave Si Puedes Dejar por ahí el número de tu camello Que hay un chaval del chat Que lo ha pedido A un amigo Confiáis en la victoria perfecta De 100 de vida Yo Fuera coñas Lo veo factible O sea, es que Es que Tengo todo Con Second Wines No What the fuck Second Wines Es de los mejores aumentos A ver Me imagino que Surshot Ya subo No es lo mejor Vamos a Intentarlo cambiar Y perderse La warwick ¿Y cuál es mi level up? Una Aegis Una Leona Que si quiere ítem Señora Creo que es Last Whisper Last Whisper Y luego me espabila Ítens perfectos En Ashe Armadura y mana Y vida y guante O Redención y Shroud Redención y Shroud Es buena Titanic a Warwick Titanic a... O sea, Warwick es aquí Ni siquiera personaje secundario Warwick aquí es un buffo con patas Me da pela Cuando lo saque al 2 Pasará a ser personaje secundario Pero ahora mismo Warwick es ¿Sabéis ese típico tío Que está en la serie de Juego de Tronos Que sale ahí de fondo Y que ni siquiera habla Que está ahí de fondo En un bar Comiéndose un bocata Mientras están los protagonistas Hablando Y caminan Y hay alguien ahí de fondo En el bar Pues ese es Warwick ahora mismo Y fucking relevant En cambio Pegarle un putísimo Shroud A una Miss Fortune A un Aurelion A... Un... Que sea tío What Bueno, en este Shroud No te voy a engañar Que a un Velvet Tampoco es que sea Increíble Pero probablemente Siga haciendo más Que la Titanic En Warwick O sea, bueno Eso es porque mis deditos Ya sabéis Que no... No funcionan Ahora Warwick Pasa a ser Un poquito menos irrelevante El mejor movimiento Es no moverse Vale Un poquito menos Mirad El Second Wind ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¡No te necesito! ¡No sabes jugar! ¡No te pido el juego! Second Wind ¿Eh? El valor que me está dando No tiene sentido Ventaja de Admin Es Attack Speed Al principio del combate A todo el equipo Vale Top 4 Chicos ¿Os gustan las acelgas? Una pregunta Bastante relevante Ahora mismo La verdad A mí Personalmente No me encantan Pero me las puedo comer Mordekaiser Pareja WMR Blitzcrank Creo que es WMR Creo que Blitzcrank Es el El coprotagonista De la peli Tío Puedo subir de nivel Bro Creo que quiero subir Quiero subir Tío Quiero la partida Perfecta Bueno Shroud La verdad Le doy a Que es el Yo creo Más peligroso Y es la Samira No No se le ha aplicado El El puto Second Wind Tío Al Blitzcrank Por medio segundo Por medio segundo No se le ha aplicado Porque no ha llegado A castear la R La han hecho Cadena Y Fc Tío Aquí me parece Superineficiente Rolear Pero Que le hago Tío Que queréis Un surshot Más Oh Esto es Bastante Full Daño Mágico Tío Creo que Daño Voy a ser Vido Buen Cephyr Amigo El El Se lo hemos Metido Por el Culito Y ahora A ver Si es Suficiente La Si está En la Posición Perfecta Vale Uno menos Y al otro Le ha ganado El que yo he ganado Ay Que tiene Last Stand Ojo Peligro Fuera coñas Fuera coñas El Last Stand Puede ser un problema A ver Esto es Samir Aquí seguro Pero Ya de ya No sé No Si Quizá ya de ya Porque De 6 20 partidas Osea 20 victorias seguidas Ah Lo contrario Que el mor de 6 Perdón Perdón de mi chat Vale Eso es para un coste Bajo Ok Huracán No me ha dado tiempo A meter el Ezreal Tío He trolleado aquí Esta ronda ha sido troll Porque el Ezreal lo quiero No me lo veo Era Ezreal por Sivir Y ahora no me lo puedo comprar Creo que ha sido la única ronda Que no he jugado Y me voy a morir Vende Warwick Yo quiero Warwick 2 Tío No lo quiero vender ¿Creéis que ha sido diferencial? Por no subir a mordes Es que esto no funciona En mordes Tío Tengo que dejarlos en una esquina Cada uno Joder Joder tío Me han jodido la partida perfecta Tío De verdad Y ahora verás que me joden En el top 1 también A ver Con upgrade creo que puedo ganar ¿Eres tan capeado o no? ¿Estoyendo por Vigo 3? Tiene una phone ahí Reven espero que no te importe Que me haga una paja No Claro que me importa Si me importa Si me importa Vertigueron Tío Ya está bien Se acabó Tío Ya está bien Tío De verdad Esta vez le he dado el desrot A la mis fortune Creo que la leona Tiene que Tiene que estar ahí Pegando a la ratrox Tío Quizá dejo de utilizar La puta gárgola La gárgola me obliga A posicionarme Un poco raro Tío Esto va mucho mejor Que antes El desrot Es bastante diferencial Vale Le gano Me han jodido La victoria perfecta Tío Me han jodido El clipbait en Youtube O no Porque puedo preguntarlo En el título Puedo decir ¿Conseguiré Una victoria perfecta? Y ponemos En la miniatura Cuando tengo 20 wins No es Sabe que Esa era la última O la penúltima